Episodio número 15, Ishma. En este episodio vamos a estar leyendo una parte de un libro interesante, del cual nos da una explicación bastante interesante acerca de Génesis 19 con respecto a Sodoma y Gomorra. ¿Estás listo? Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Ernesto Rosas de Ministerio 710. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. En esta sección de podcast estaremos respondiendo a las preguntas que la audiencia nos está haciendo con respecto a los temas que hemos estado compartiendo en el canal de YouTube. Entre otros temas de interés también los vamos a estar compartiendo en esta sección. Te recuerdo que puedes escuchar todo el material de audio en iVoox, iTunes, Spotify y también en YouTube. Te sugiero que te suscribas. ¿Estás listo para este episodio? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Pues ya estamos aquí para, en este nuevo episodio, el episodio número 15 de este programa, Ishma, Escucha y Hazlo. Vamos a estar hablando ahorita de un libro. La parte de un libro, vamos a estar prácticamente leyendo dos hojas y un pedacito más. Pero eso tiene que ver precisamente con Génesis 19, con lo que es Sodoma y Gomorra, lo que está relacionado con Lot. Y que, pues yo en lo personal, por mucho tiempo pensé que estaba relacionado con lo que es la, cuando dicen Sodomía, tiene que ver con la cuestión de homosexualismo. Pero, pues yo la verdad estaba equivocado. Lo reconozco y, pues, por eso hay una frase que quiero dejar aquí, que medites en ella. La falta de información trae una mala interpretación. Lo voy a decir una vez más. La falta de información trae una mala interpretación. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo no tenía la información completa. Más bien, no investigaba yo realmente acerca de la cultura y la cosmovisión de los tiempos antiguos. Y, pues, esa falta de información me hizo interpretar mal las cosas. Y a veces podemos llegar a espiritualizar y sobre espiritualizar las cosas. Si no está en la Torah, no quiero saber. No, no estamos minimizando la Torah. Yo quiero decirte que la Torah no es un libro histórico. Si es un libro de fe, que toda la información y la enseñanza que está ahí es para que tú y yo podamos agradar a nuestro rey, al rey del universo, haciendo buenas obras, practicar justicia y bondad con un corazón humilde. Hay otra frase. Una buena investigación abre los ojos del conocimiento. Una buena investigación abre los ojos del conocimiento. También esta es una frase personal que a lo largo de mi caminar he aprendido. Y quiero decirte que la investigación, el estudio, me ha ayudado bastante. Ahora, otra frase. El conocimiento es poder para vencer la ignorancia y consolidar el crecimiento personal, matrimonial, familiar y profesional. Entonces, si nosotros queremos vencer la ignorancia, necesitamos forzosamente conocimiento. Y el conocimiento va a venir a través del estudio, de la investigación, de manera académica, con una metodología. Y creo que necesitamos aprender a estudiar. Me ha tocado en el canal de YouTube que a veces me responden en algunas enseñanzas cuando yo estoy dando una bibliografía donde hubo una investigación. Y me están respondiendo de una manera pues sin base, simplemente me dan su opinión de personal, pero sin una investigación. Pues yo puedo leer y los he leído, pero pues bueno, yo creo que es necesario que cuando se va a dar una opinión, si es una opinión personal. Bueno, pues todos estamos libres para dar una opinión personal, pero si ya estamos hablando de un tema, yo cuando no sé un tema, simplemente digo no sé. No sé y dame la oportunidad de estudiar o investigar en toda la bibliografía que tengo. Cada día estoy encontrando nuevos libros que voy agregando en mi colección de esa biblioteca virtual. Ahora vamos a entrar entonces al tema de lo que es Génesis 19, como les dije que estamos hablando precisamente que ahí está Lot. Y pues llegaron unas visitas enviadas por el Eterno para pues porque van a destruir, iban a destruir lo que es. Esa ciudad. Quiero comentar rápidamente bibliografía que yo puedo recomendar instituciones del Antiguo Testamento. Todos estos los vas a encontrar en Internet, en PDF también, para que lo puedas leer en línea. Y es de Roland Bautz, de Bautz, de Instituciones del Antiguo Testamento. Esto se llama, de Ediciones Biblioteca Herder, Manual y Usos Costumbres de los Tiempos Bíblicos, del Rappi-Wower. Ese es un buen libro. Violencia, Sexismo, Silencio, Inconclusiones en el Libro de Jueces, de Mercedes Navarro, Editorial Verbo Divino. Y el que vamos a estar comentando en este episodio, que es Homoerotismo en el Mundo Bíblico, de Martin Nyssenen, de Editorial Fortress Press, Minneapolis. Entonces, estos son los libros que yo puedo recomendar para que puedas tú investigar. Y este último, que acabo de mencionar, Homoerotismo en el Mundo Bíblico, es en inglés. Y si tú hablas inglés, pues qué bueno. Homoerotism in the Biblical World. Chequen mi inglés, chequen mi inglés ranchero que tengo. Pero bueno, ya te lo dije en español, tú ya lo traduces. De este, precisamente, este libro, vamos a ver la página 47 al 49. Lo voy a estar leyendo en español, y espero que esté buena la traducción. Antes de esto, vamos a ver qué dice Ezequiel 16, 49. Porque muchas veces dicen, no, es que precisamente Sodoma y Gomorra tiene que ver con homosexualismo. Y si no está en la Biblia, no quiero saber nada. Pues sí está en la Biblia, que no es eso la razón de la destrucción. Y que en las investigaciones de las culturas antiguas, que hoy vamos a leer, te vas a dar cuenta del porqué de las cosas. Precisamente Ezequiel 16, 49 dice, Mira, esta fue la iniquidad de tu hermana Sedón. Arrogancia, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad tuvieron ella y sus hijas. Pero ella, dice, no le dio la mano al pobre y al necesitado. Yo no veo aquí, por ningún lado, que haya dicho que fue el pecado de la sexualidad o de las preferencias sexuales, hablando del homosexualismo. No con esto significa que yo estoy de acuerdo o estoy solapando el homosexualismo. No, para nada, porque la escritura es muy clara en lo que es Levítico. Pero en el caso de Sodoma y Gomorra no fue enjuiciada por ese caso. Entonces, vamos a empezar a leerte esta parte de la página 47 al 49 de Homo erotism in the biblical world. Sí, entonces, pues vamos a empezar. Dice, sin embargo, dice, es relevante preguntarse por qué las primeras referencias a Sodoma no enfatizaron especialmente el aspecto sexual de su pecado, a pesar de que la narrativa parece dar una buena razón para hacerlo. La respuesta está en la historia en sí. El intento de violación homosexual no es un tema principal de la historia. Cheque usted que la cuestión de Génesis 19, pues no es el tema sexual. Sigo leyendo. El comportamiento de los sodomitas se caracteriza por una excesiva arrogancia, xenofobia y desprecio por la hospitalidad. La transgresión de Sodoma es particularmente grave porque ofende a los emisarios de Dios y, por lo tanto, a Dios. La hospitalidad ejemplar de Abraham en el capítulo 18 de Génesis del 1 al 5 y Lot del capítulo 19 del 1 al 3 son lo opuesto al comportamiento escandaloso de los sodomitas. George R. Edwards llegó al meollo del asunto al definir la actividad de los sodomitas como una agresión fálica generada por la arrogancia xenofóbica o xenofobia. En una sociedad patriarcal, el honor masculino, en una gran medida equivalente al valor humano, ofender lo cual es una vergüenza grave. La violación en grupo de un hombre siempre ha sido un medio extremo para deshonrar a los enemigos y ponerlos en su lugar. Su propósito es deshonrar el honor varonil de uno, reducir uno al papel de una mujer que inevitablemente tiene un aspecto homoerótico. No se trata de ejercer la orientación homosexual de uno o buscar placer erótico, sino simplemente de proteger o amenazar la masculinidad. La violación sexual, homosexual o heterosexual es el medio supremo de subyugación y dominación cuyo reverso es el miedo a ser violada. Incluso hoy, la violación en grupo en una forma de humillar a otro hombre, la literatura, las películas y la vida misma dan abundantes evidencias de esto. La violación homosexual ha sido una forma tradicional de establecer la relación con enemigos y enemigos capturados. El material antropológico ofrece numerosos ejemplos de cómo personas consideradas sexualmente deshonradas, extrañas recién llegadas o viajeros han sido deshonradas sexualmente por personas de su propio sexo. Una imagen griega en un jarrón de cerámica, que se le dice oinoshé, que es un jarrón de cerámica, de figura roja retrata la victoria de Atenas junto al río Eurymedon en el año 460 antes de la era cristiana. En la imagen, un hombre vestido de moda persa está medio agachado, aterrorizado, tratando de rechazar a su atacante. Un griego se acerca a él sosteniendo su pene ergido en la mano, listo para avergonzar a su enemigo, su enemigo derrotado por completo. Esta imagen incluye con un texto, Proclaman a los atenienses de la época su verdadera virilidad en contraste con los persas mariquitas. También el mito egipcio de la lucha del poder entre Horus y Set, discutido anteriormente, así como los textos legales y presagios a Sillo, representan el acto de obligar a un hombre a tener relaciones sexuales con una forma de afirmar la supremacía de uno. Priapo, un dios de origen frigio, cuyos retratos están dominados por su enorme pene, fue uno de los símbolos fálicos con los que los griegos y los romanos repelían a los extraños en la forma helenística. Su estatua a menudo vigilaba las casas y jardines de los griegos, su pene listo para enfrentarse a los posibles intrusos. En Roma, la figura de Priapic era percibida como un falo personificado y símbolo de un hombre amenazador. Estas imágenes de agresión fálica se expresaron en la gran colección de poesía priapica de Carmina Priapea, en el falo que es un arma efectiva, tanto hombres como mujeres podrían convertirse en víctimas. Los intérpretes modernos de la historia de Sodoma pueden haber errado al especular sobre los motivos homosexuales de los hombres sodomitas. No hay necesidad de suponer que los invitados de Lot habrían sido jóvenes apuestos por los cuales los hombres sodomitas sintieron atracción erótica. Los hombres estaban motivados no para satisfacer lujuria sexual, sino para mostrar su supremacía y poder sobre los invitados. Y finalmente sobre Lot mismo, un extranjero residente a quien se le iba a enseñar una lección sobre el lugar de un extranjero en la ciudad de Sodoma. Las hijas de Lot, por lo tanto, no fueron un sustituto satisfactorio. La historia se centra en el intento de deshonrar a los invitados y no en los medios homoeróticos de hacerlo, lo que por supuesto se condena como parte del mal comportamiento de los sinvergüenzas sodomitas. A medida en que la narrativa de Sodoma es relevante para el tema de la homosexualidad depende de la cuestión que si la violación entre personas del mismo sexo debe verse como un aspecto de la misma. Este es un problema moderno que no es inherente a la narración misma. Por lo tanto, es engañoso hablar del antagonismo del autor hacia la homosexualidad o afirmar que condena la homosexualidad. El homoerotismo aparece en la historia de Sodoma solo en un aspecto de la agresión sexual hostil hacia los extraños. Aparte de eso, la actitud de los yagüistas o de las personas religiosas hacia la interacción, una persona del mismo sexo sigue siendo desconocida. Bien, esto yo creo que es importante, hasta aquí llego, está la página 49, te recomiendo que puedas tú también verificar toda esta información en estos libros. Hasta aquí llegué en cuanto a la lectura. Y yo creo que nosotros cuando estamos leyendo la Torah, pues no olvidemos que debemos ver que se puede leer o hay cuatro niveles según el judaísmo de ser interpretada, el Peshat, Remes, Derash y Zot. Y pues yo creo que estas iniciales, como hemos aprendido, habla de lo que es el huerto de árboles frutales, el paraíso para los cabalistas. Les voy a recordar una parte que es el Peshat en cuanto a la interpretación de la Torah o de las escrituras hebreas. Dice, es el nivel de interpretación que atiende el sentido literal del texto tal como las palabras son entendidas en la vida diaria de la gente. El Remes atiende el sentido alegórico del texto bíblico, las cuales hacen alusiones a cosas que las personas pueden comprender. El Derash es el nivel de interpretación que atiende el sentido interpretativo de la escritura sagrada, de la cual se derivan las reglamentaciones y leyes de tradición judía. Para conseguir este objetivo se utilizan métodos como, por ejemplo, la referencia, las comparaciones entre palabras, versículos bíblicos e incluso las analogías. Zot es el método místico de interpretación del cual se deriva la Kabbalah y que busca un sentido oculto en el texto sagrado, lo cual sólo podrá encontrarse con el estudio de los textos originales en sus lenguas originales, es decir, en el hebreo. Bien, mis queridos amigos, yo creo que con esto, hasta este punto hemos estado hablando acerca de lo que es precisamente cómo estamos leyendo las escrituras. La finalidad de este episodio es animarte a investigar. Por lo general, estoy últimamente estado recomendando literatura, libros que son reconocidos a nivel mundial de doctores, de expertos en lenguas semíticas, expertos en lo que es la literatura antigua, arqueología, filólogos, que ellos han dedicado gran parte de su vida, si no es que más de la mitad de su propia vida, han dedicado al estudio y nos han dejado un legado, que son libros que nosotros podemos estudiar para aprender sobre las culturas, sobre la historia. Cuando nosotros lo hacemos, vamos a poder comprender de mejor manera lo que estamos leyendo en las escrituras hebreas. Si nosotros nos ponemos a leer las escrituras hebreas con el pensamiento y la estructura mental del siglo XXI, simplemente vamos a llegar a juzgar el pasado. Nosotros no tenemos que juzgar el pasado. Nosotros tenemos que comprender qué fue lo que hicieron, por qué lo hicieron, y qué fue lo que los movió en ese pensamiento. Recordemos que los pensamientos nos empujan a hacer acciones. Entonces necesitamos aprender cómo pensaban, cuál era su cosmovisión, cómo veían las cosas en la vida. Entonces, querido amigo, yo te animo, por favor. Aquí en Ministerio 710, siempre lo hemos dicho, por favor, yo no tengo la verdad absoluta, ni pretendo que estés de acuerdo conmigo. No me crean nada, por favor. Por favor, investiga, examina, verifica toda la información que te estamos compartiendo con las escrituras en su contexto hebreo, histórico, arqueológico y filológico. Al final tomarás tus propias conclusiones, de las cuales son muy respetables. Pero por favor, no empieces a enjuiciar sin tener fundamentos. Yo creo que todos podemos opinar de manera personal, pero tenemos que hacerlo de manera inteligente, buscando esas fuentes, investigando y viendo qué nos dice la historia. Recuerda, la Biblia no es un libro histórico, es un libro de fe que nos da muchas enseñanzas para fortalecer nuestras vidas, fortalecer nuestro matrimonio, nuestra vida familiar como personas profesionales, pero sobre todas las cosas para agradar al Rey del Universo, Yud Kedbat Hei Yahweh. Te mando un fuerte abrazo, soy tu amigo Ernesto Rosas, estamos grabando desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para Ministerio 710. Si el turno lo permite, nos estaremos escuchando en otro episodio más, en breve. Chalo. Si te gustó este episodio, ayúdanos a llegar a más personas. Compártelo en todas tus redes sociales. Y no olvides, búscanos en Google como Ministerios 710. Chalo. 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 ¡Gracias!